Hola, voy a compartir con ustedes la intimidad del plantel argentino en la concentración del Club América en el Distrito Federal de México, publicada en la revista El Gráfico, cuando la clasificación para los octavos de final ya estaba asegurada. La nota se llamó La Argentina que no se ve por TV. Espero que disfruten de esta nota de la intimidad de nuestra querida selección campeona del mundo en México 86. El clima de adentro Lo de Batista fue diferente. Diríamos una cosa del momento, una bronca pasajera. Al día siguiente del partido contra Italia nos decían la concentración. Me equivoqué en hablar, aunque interiormente me ratifico de mi estado de ánimo. No me gustó que me sacara, pero hablé con Bilardo y aclaramos las cosas. También me hablaron mis compañeros. Lo que me dijo Pasarela fue muy importante. Los problemas se discuten adentro. En cuanto a que hay varios que se quieren volver, en fin, a nosotros ninguno nos lo confesó. Tampoco lo advertimos, aunque es natural que todos los jugadores se mueran por entrar a la cancha. Pero eso no depende de Bilardo, sino de la FIFA, que por el momento no autoriza el ingreso de más de 11. Hay otro factor que da para la preocupación. El pibe Borgui y sus bajones constantes. Quienes más lo conocen, Salvador Brescia, su representante, por ejemplo, aseguran que lo del pase lo tiene mal. Como se sabe, Argentinos decidió venderlo a Italia, entre paréntesis, al Milan, pero en realidad al Ascoli. O al Ascoli, pero en realidad al Milan. Aparentemente, sin consultarlo. Entre paréntesis, ¿será posible tan elemental falta de respeto? Borgui quiere jugar en el Racing de París, que habría igualado la oferta italiana. Pero la falta de noticias concretas por parte de su club lo perturban más de la cuenta. Es cierto, se lo ve caído fuera de la cancha, tanto como adentro, especialmente en el partido contra Bulgaria, del que fue excluido con toda lógica. Pero a pesar de todo, el clima es bueno. ¿O usted conoce agrupación humana desde la mismísima familia, en la que todo sea sencillamente maravilloso? ¿O?